Parte de la consulta externa, porque en estos consultorios van a ser los consultorios de Octavortil, con su sala de espera, tenemos los consultorios de geriatría. Geriatría en esta zona de personas tan longevas es una persona... Presidente, ¿qué significa esta inversión para una provincia y un pueblo con Nicoya? No, pues unas necesidades satisfechas. 150 mil personas reciben atenciones de diferente tipo en este hospital, el Hospital de la Anexión. Eso significa una población inmensa, más de 40 especialidades en este hospital que se fundó en 1974, pero que ha crecido enormemente. Me decía ahora el doctor que todas estas nuevas especialidades se están planteando para atender a una población con más y más necesidades específicas. Geriatría, por ejemplo, en Nicoya, que es un cantón de población muy longeva. Entonces, es una inversión de casi 20 mil millones de colones que, más que se justifica, había dado cuenta de la importancia del hospital y su área de efecto. Doctor, si nos comenta un poco más de esta inversión en el Hospital de la Anexión. Para nosotros, la comunidad en general significa muchísimo, porque eso va a garantizar una adecuada prestación de los servicios de salud, vamos a invertir en una atención más segura, porque se cumple con todas las normas de seguridad, de hospital seguro, y eso va a reflejar a todos los usuarios una calidad de atención. Servicios con buena atención, vamos a andar con una serie de especialidades, que solo para este primer semestre fueron dotados siete especialidades nuevas. personas, eso significa que vamos a ampliar los servicios para la comunidad de acá, adscrita al Hospital de la Anexión. Vamos a continuar en el recorrido. Aquí entramos a la, digamos, a la otra parte de la consulta externa, no vamos, que es la parte de la segunda fase. La primera fase fue la Torre de la Hospitalización, todo lo que fue el servicio a la minería. Nosotros aquí en el servicio vamos a ver, nos vamos a ver, a toda la región, a un palo, incluso hasta acá. Ah, mira que viene. Eso es, ustedes distribuyen aquí la ropa. Ellos la traen acá y nosotros la lavamos y se la pasamos. Son más, lavamos más de 70,000 kilos por mes, acá en el hospital. Y eso significa. Es que también me está diciendo.